En el municipio de Coatzacoalcos, Veracruz, la familia Cruz Vergara se manifestó fuera de las instalaciones del juzgado sexto de primera instancia de este puerto, ya que dicen fueron desalojados de sus pertenencias con agresividad el pasado miércoles 14 de julio del presente año, por parte de Luis Andrés Arocha Alarcón, quien dice ser el propietario del terreno el cual está ubicado en la ampliación López Mateos en Tetransísmica y Geranio. ¿De dónde salieron? ¿Quién sabe? Yo estaba en el trabajo, cuando llegué ya toda la gente de esa señora Alarcón, trabajadores y cuantas cosas metichas ahí, sacaron y sacaron mi casa. Yo le pidí orden de desalojo a la señorita de aquí del juzgado sexto y al licenciado que sabe quiénes son, que yo los tengo rabados, cuando yo le exigí, enséñenme la orden de desalojo y le dije, ¿lo traen? Ella me dijo, no, no lo traigo, pero me enseñó, dice que una hoja, me imagino que son de archivos que están llevándose a cabo aquí en la pelea en el juzgado. Los afectados presentaron ante el responsable del juzgado sexto de primera instancia, Javier Castellanos Chargoy, las escrituras que los hacen propietarios de este terreno, donde a su vez salió a la luz la existencia de otras escrituras, las cuales tiene en su poder Luis Andrés Arocha Alarcón. Nosotros lo que queremos es que Alarcón comprenda de que nosotros tenemos los documentos Alarcón, tenemos todo, tenemos todo en regla Alarcón y no nos vamos a quedar callados porque tiene dinero, no nos vamos a quedar callados. Posteriormente, Javier Castellanos Chargoy, responsable de este juzgado, mencionó que desde el año 2008 se había levantado la orden de desalojo, donde asegura que los abogados que presenta esta familia no están preparados para resolver la situación. Desafortunadamente, aquí el malestar de los compañeros que acompañan al señor Germán Vergara Luna surge de la falta de la información por conducto del abogado que los representó. Ellos siguieron un procedimiento en donde el señor Luis Andrés Arocha Alarcón les demandó la nulidad de unas escrituras y como consecuencia la reivindicación de una fracción de terreno. Esto se hizo en noviembre del año 2008. Para TBS Noticias, tvsureste.com.